¡Suscríbete al canal! Echando tres alitas de pollo, no se muevan de aquí que vuelvo en nada. Oye panita, deme el pocito que tiene, y cuando traiga el otro, te lo doy para ti. Ok, los que vendrán estarán calientes. Ya ya ya, prepárate para sentir estos dientes. Ja 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 ja. Si tu ríete, que ese pollo era tuyo. Mamá, dame dos pollos que yo le di el mío a mi primito. Eso es verdad, pero se los leo una cuila. Vale, te dejo el hueso. Ja 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 ja. Oigan, ¿a cuánto tienen las tablets? Las tenemos a 30 dólares señora. Y están de oferta señora, eso no pasa todos los días. ¿La quiere de color negra o de otro color? ¿Qué me cuentas? 30 por eso, creo que ustedes me quieren estafar. Pero como cree eso señora, mire están bien de precio, siempre suelen estar muchísimo más caras. Qué caro, de todos modos ya lo vi, pero mire, eso es solo un papel, lo podría poner un poquito más barata. Venga, ese buen chico, hazlo por mí, que soy madre soltera. No claro, si quieres te regalamos toda la tienda. Perdone señora, pero nosotros dos solo trabajamos aquí, no tenemos el permiso de cambiar precios de artículos. Oh oh. Miren, les ordeno a ustedes dos que me bajen el precio de esa tableta, o si no diré que ustedes me intentaron hacer cobrar caja y jare que os despidan. Mire señora, haga lo que quiera, nosotros llevamos trabajando 5 años aquí, ni le van a creer. Y si no va a comprar nada, váyase de la tienda. Aquí se hace lo que yo diga. Usted se viene pa'l calabozo señora. No. Ay, qué calor, venga hijo, ve a tomar algo prestado de la tienda que, ay ay. Ok mami, ya voy, pero dame dinero para ir a comprar. Pero se puede saber que no has entendido del plan, he dicho que tomes prestado. Ah ok, pero a la próxima aplique ese mayor, bueno, a su orden y efa. Qué bien, ojalá me traiga algo de mucho valor. Nos tomamos un descanso, ¿qué opinas? Me parece una muy buena idea, vamos compadre. Nos doyemos esto prestado, y después lo devolvemos. Se han robado una coca chems compadre. Me cachis en los ladrones, siempre robando. Hey niño, te has llevado eso sin pagar. Lo siento, son órdenes de mi mami, mi mami lo llama prestar. Jaja, ¿en serio a eso lo llama prestar? Pues yo sí sé lo que le voy a prestar. Oh oh. Madre mía, ¿cuánto tarda este niño? Está detenida por mandar a robar a su hijo. Guaj, qué bien huele, creo que son esas ricas empanadas. Pero no tengo dinero, ya sé, voy a hacer como si fuera a comprar, y me voy a ir corriendo sin pagar. Qué lista eres Karen, jajajaja. Eh, ¿qué pasa? A ver, ¿a cuánto tienes esas empanadas muchacho? Cinco pesitos señora. ¿Cuántas quiere? Que están muy ricas. A ver, a ver, de momento dame solo una para probar. Ah, esa ha sido pequeña, me has estafado, pero bueno, venga, dame otra. Eres un estafador, no te las voy a pagar, están malísimas. Señora, por favor págueme, porque con toda la amabilidad, mi mami le va a dar una paliza, si no lo hace. Es un farol, no, 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 y para que te quede claro, no. Señora, ¿cómo se atreve a robarle las empanadas a mi hijito? Eh, yo no fui. Quédate con el cambio. Perrito, ve a por el palo. Muy bien perrito, buen chico. Hola perrito. ¿Otra vez usted panita, cuando vas a parar de tocar los huevitos de pascua? Bueno, ¿qué quieres si se puede saber? Pues mira, te lo voy a decir rápido charnal, quiero que me des a ese perrito, para hacer maladares son él, usarlo como segundo jugador en mis partidas del Fortnite, dormir son él, salir al parque son él, y pues bueno más. Vale ok, pero solo una cosa, ¿pero te has vuelto loquito? ¿Usted cree que yo le voy a prestar a mi perrito para que hagas esas locuras con él? Algún problema, seguramente me prefiere a mi somo dueño, cu a ti somo mugrioso dueño. Lleva conmigo toda la vida chabón, es que no piensas o qué, si quieres pongámoslo a prueba. Si venga vamos, yo se somo ponerlo a prueba, veamos si lo puedo atariciar. Te digo desde ya que no, es muy rudo y tiene puño de hierro, pero bueno, ya tú. Hola monada, Benzón papa, este es un faursante. Scudcomalo, scudcomalo. ¿Te ha gustado el sabor del karma? ¿Quieres probar otra vez? Mamá. A ver mis amores, quiero saber quién fue el que tiró el florero, porque lo voy a tener que pagar, y quiero la verdad, porque si no. Os tendré que castigar a los dos, así que están avisados. Tranquila tía, que ya carecablará este perdedor, son golpes. Ja ja, atrévete que yo te daré el doble. A ver a ver, sin peleas ok, ¿han entendido? Si mamá, mira yo no he sido, y tú sabes... A ver, a ver, dile que has sido tú el culpable, y se ataba el problema, o si no, te carre tu vida un infierno hasta el último respiro que tengas, ¿has entendido? Ni un comino, has sido tú, tú tumbaste el florero, no tengo por qué decir que fui yo, además no te tengo miedo, venga, échale huevitos. Ya verás como te parto la jeta. Entonces no te presto mi Nintendo Switch. Entonces métetela por donde te cuepa. Entonces me suargo a tu hamster. Como le toques a pena un poquito, me conocerás. Oblígame y verás, cue dale más tu castigo a tu hamster. Está bien, tú ganas esta vez. Buena elección, tía, fue mi primo. Pero como has podido, como has podido mentir, lo he visto en cámara weón. Gua mami, mira que cruzó con el sartén. Madre mía hijito, le das un giro de 360 grados a la tortilla. Pachayan, y así tenemos la tortilla perfecta. Gracias hijito por ayudarme, ahora se puede ir a jugar a la consola un ratito hasta que prepare todo. Gracias mami, eres la mejor, vuelvo a jugar. Vamos a jugar. Abrir la puerta. Pero se puede saber que manera de entrar. Venga, salúdame Tarago, que soy tu tía. En, hola. Tarde, bye, criculele. Hey, aquí tenemos al mismísimo perdedor. Dame eso, quiero jugar. Y aquí estás jugando. Estoy jugando la mongas. En serio, ese es un juego para tríos. Yo lo gano en un pispás. Sí, claro, esos son trampas. Este juego está muy mal que esto. Mi control. Hijo de tu madre, ven y paga que verás. ¿Cómo te atreves a tirar este control al agua, pero tú estás loquito? Mamá. Pero ¿cómo te atreves a tocar a mi bebé maleducado? ¿Y cómo te atreves tú a tocar a mi hijo, fuera de mi casa? Y si no me quiero ir, ¿qué pasa? Caicú bien, le voy a ganar a ese yugador malísimo, se va a morir por nub. Pero de batería. No, estaba a punto de ganarle a ese noob. Me zapis. Bueno, he tenido una idea. Oye, perdedor, te ordena que me des tu teléfono. Que quiero jugar a Dragon Ball. Venga, te retompensare. Lo siento, primito. Mañana tengo un examen importante. Si no, deberás que te lo dejaba. Vamos, hombre. Que al mío se le ha sacado la batería. Y no puedo esperar. Que quiero jugar. No. No seas malo. Pase, pasa. No, mi celular está dañado. ¿Qué has sido tú? ¿Cómo te atreves? Ahora tu teléfono es mío. ¡Dámelo! Pero se puede saber qué pasa aquí. El primo me pegó y me dañó mi móvil. Pero serás. Bueno, ahora dale el tuyo como compensación. No tengo por qué. No se lo voy a dar. Ahora vas a ver. Ey, no le hagas nada a mi hijo. Ay, fue sin querer. Helados, helados, helados. Te cambio un rico helado por un dólar pelado. Cosita linda. ¿Quieres un heladito? Ya, 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 ya. Eso no se pregunta, tía. Más bien se pregunta si quieres dos. Es que solo tengo para dos. Uno para ti. Y otro para tu primito. Pues los dos para mí. Mi primito está estudiando y haciendo sus tareas dentro de casa. Ni se da ca enter. Dije uno para cada uno. O si no, no compro y ya está. No, tía. Ok, ok. Un helado para cada uno. Por favor, rápido. Pues si no se da el peladero. Señor, pásenle dos helados iguales, por favor. Perfecto, por favor. Vuelva mañana a la misma hora. Que le vuelvo a comprar. Sin ningún problema. Por aquí estaré, señora. Llévale uno a tu primito. Y provecho, bombón. Ya, ya. Estos dos heladitos directo pasé a mi bocha. Y mi primito, pues se fastidíe. Hijo, ¿qué te pareció el heladito? ¿Qué helado, mami? Pero será al día siguiente. Chicos, llegaron los helados. Y para ti no hay porque ya te los comiste ayer. Cero de batería.